¿Qué te hacía la linda vos? ¡Pokemon! ¡Vamos a calmarlo! Pika-Pi, Pika-Chiu, Pika-Pika-Chiu, 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 Pika-Pika-Chiu Palmas arriba, palmas arriba, escuero, cuero, Pika-Chiu, palmas arriba, palmas arriba, escuero, cuero Por detrás, por detrás, por detrás, agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo Pokémon, 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 echato eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chate eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chía Pica, 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 chía Pica, 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 chía Pica, 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 chía Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Pokémon, 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 Pokémon No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo El J. Luciano El campo de como ¡Gobby Rivadavia! ¡Gobby Rivadavia! ¡Solido! ¡Mixerson!